Así es, la selección salvadoreña está lista para enfrentar a la selección de Bolivia este viernes acá en Washington D.C. Pese a las frías temperaturas de esta mañana, la selección nacional de fútbol salvadoreña entrenó para enfrentarse a Bolivia, dos naciones que cuentan con miles de con nacionales en nuestra región de Washington D.C., Maryland y Virginia. Aunque el partido de hoy es de carácter amistoso para Hugo Pérez, director técnico de la selecta, es un nuevo reto que lo enfrentan con seriedad. Hemos empezado un proceso nuevo con esta selección y con las otras que vienen de atrás. Y esperemos que en un futuro podamos alcanzar eso. Ahora, ahorita estamos peleando un boleto para el Mundial de Qatar. Todavía estamos en la lucha, entonces vamos a hacer todo lo posible por hacer eso y que nos salga bien. Los jugadores se encuentran optimistas ya que el encuentro les ayudará a foguearse ante los nuevos retos que muy pronto tendrán. Mientras haya un 1% de posibilidad, la esperanza siempre tiene que estar ahí. Nosotros vamos a tratar de hacerlo todo lo mejor posible para que sigamos peleando, sigamos compitiendo y en cada partido lo vamos a entregar al 100%. El himno es un himno muy bonito y con toda la gente que lo esté cantando ahí va a ser algo muy emocionante y vamos a estar muy felices que la gente esté apoyándonos y escucharlos a ellos como cantan el himno. Tal como nos dice Tito Guerrero, quien es el médico oficial de la selecta, no solo los partidos son retos, sino también la época COVID-19. Se tiene que tomar una prueba COVID, que en este caso tiene que ser una PCR 24 horas previo a cada partido. Así fue que en la ventana anterior que tuvimos tres encuentros, tuvimos tres pruebas PCR en un lapso de una semana para tener la seguridad de todos. Y cada vez que viajamos, en este caso cuando llegamos acá a DC, antes de eso nos sometimos a una prueba en El Salvador, también una prueba de anti-COVID, antígeno. Los jugadores envían un mensaje a los fanáticos jóvenes del DMV. Decirles que los sueños sí se pueden cumplir, yo lo pude conseguir a base de sacrificio, de esfuerzo, disciplina y bueno, si uno siempre cree en uno mismo, creo que los sueños son alcanzables. Así que que no se detengan, que sigan con esa misma actitud, con esa buena mentalidad de que al final pues la recompensa va a ser buena si se dedican. Sigan creyendo, que sean como nosotros, con un sueño intacto de que siempre luchando y con esfuerzo se puede lograr y creo que este es un muy buen momento como selección que estamos pasando y creemos que sí se puede. La selección salvadoreña dijo que continuará trabajando arduamente para lograr sus metas y una de ellas sin duda es lograr llegar a un mundial. Para Univision, Jacqueline Quijano.